Uno de los grandes temas en el turismo y en la industria de reuniones es el diseño de experiencias. Desde lograr que las reuniones y congresos se lleven a cabo con éxito, hasta hacer que los huéspedes se sientan como en casa, son tareas que una cadena de hoteles debe de lograr. Es así que para prever las tendencias y observar el comportamiento de los clientes hacia adelante, la cadena de hoteles Marriott International realizó su estudio Principios Fundamentales en el Diseño de Experiencias. Algunos de los resultados del estudio arrojaron que la inmediatez en la reservación de una ocupación de hotel cada vez es más relevante para las empresas, esto en el caso del turismo de negocios. La falta de disponibilidad, las propiedades están hoy en día con ocupaciones por encima antes de pandemia, entonces eso es una limitante. Y otro reto que también estamos viendo como tendencia es la corta anticipación de compra por parte del cliente final, entonces eso nos hace ser un poco más eficientes en los tiempos de respuesta que ofrecemos cuando recibimos oportunidades. La sostenibilidad y la inclusión también juegan un papel importante como parte de las nuevas experiencias que un hotel a nivel mundial debe de tomar en cuenta. El cuidado del medio ambiente sumado a una equidad de género es relevante. Como gerentes generales tenemos un 33% de damas gerentes generales en nuestros hoteles, que es algo súper increíble y precisamente tenemos damas aventureras que ahora se mueven a diferentes ciudades, diferentes países y realmente nos complace saber en ese aspecto. Como les había comentado igual, en la oficina de Marriott que tenemos aquí en Los Patios, que son más de 280 personas, tenemos un promedio del 60% de damas trabajando para la oficina. Los tiempos pospandemia llegaron para hacer una reflexión sobre lo que el huésped desea, pero también lo que el mundo necesita de la hotelería. Sostenibilidad, eficacia y equidad son acciones responsables que cadenas como Marriott están impulsando cada día en la gestión hotelera. Para México Travel Channel, Margarita Jasso.